Lo fantástico en el arte Una serie de Heinz Dickman Primera parte ¿Qué es fantástico? Hay pocas obras de arte fantástico En las que uno puede sentarse a tomar una botella de vino Esta es una de las puertas del Averno No se encuentra lejos de la ciudad de Viterbo Una antigua ciudad etrusca A unos kilómetros de la autopista que va de Roma a Florencia El sitio se llama Bomarzo Cuando llegué aquí por primera vez Hace unos 30 años Casi nadie conocía este jardín Estaba románticamente cubierto de maleza Las esculturas estaban cubiertas de hierba Los pastorcillos conducían a sus ovejas Hacia esta colosal cabeza En ocasiones una fina y fresca niebla Cubría todo este bizarro escenario Luego lo exhumaba y lo volvió a ocultar una vez más Este es un buen punto de partida Para reflexionar sobre la primera pregunta Que nos asalta Al comenzar una serie sobre el arte fantástico ¿Qué es fantástico? Cuando uno toca a la puerta de un apartamento en Múnich Y se asoma un dragón llamado Fred Weidman Cuando alguien se aparece en la ventana Y se presenta como el ángel de la Anunciación Lo pintó Sabinio, hermano de Quiricos Los híbridos de Hieronymus Bosch Son fantásticos Su imaginación no tiene límites Cuando el republicano ruso Contempla a una gitana A quien pronto despertará con un beso Cuando Jonás aborda la ballena Cuando un antiguo dios de los ríos Inunda al mundo Como éste lo hace en el Palazzo T en Mantua Cuando se captura a la totalidad del cosmos en vidrio Como lo hizo Christian Klebsch Cuando la inglesa Mandy Havis Confecciona un nuevo Frankenstein A partir del más fino cuero para guantes Todo eso es fantástico Cuando el suizo Hans Rudigiger Se encuentra a sus monstruos en el universo Un par de zapatos pueden ser fantásticos Si fueron pintados por Magritte Los animales mitológicos de los antiguos Son fantásticos La fila de sillas Que construyó el suizo Bruno Bieber Es fantástica A propósito Si aquí mezclamos estilos y épocas Como en un juego de naipes Simplemente queremos mostrar Que lo fantástico Siempre y en todas partes Ha ido más allá de la fantasía Aún va más allá de ella Resulta fantástico El encuentro con los monstruos mecánicos De Tinguelis Y sus cráneos de animales El hallazgo de la muerte En la Semana Santa de Sevilla No lo es menos Si bien La muerte definitivamente Siempre impulsa la fantasía Así También un toallero del Tirol Puede ser una de las cosas Más fantásticas Que se conocen Ya que junto a la toalla Nos presenta su Memento Mori El último misterio del mundo Naturalmente El diablo es fantástico Cuando se acerca Al músico Tartini Para dictarle La sonata Del canto del diablo Pero de hecho El diablo siempre es fantástico Y fantásticos Son también sus ayudantes Cuando se están llevando A Don Juan al infierno Todos los demonios De este mundo Son fantásticos Pero solo son fantásticos Para quienes solo confían En la razón O sea Nosotros Para quienes los descubrieron Dentro y fuera de sí mismos Quienes los concibieron Y quienes vivían con ellos Y a los que atormentaban Se trataba de seres Bastante presentes Todo lo que surge De la fantasía Existe La capacidad inventiva De las personas No conoce límites Y lo que hace un momento Era imaginación De pronto se vuelve realidad Tan pronto se revelan En nuestros pensamientos Y salen al mundo Los dioses Ídolos y demonios Cobran independencia Se mezclan En la vida de la gente Exigen sacrificio De carne Sangre Humo Flores Y frutas Todos estos seres Que nos resultan Tan fantásticos Son proyecciones De nuestra angustia Pero también De nuestra alegría De la incertidumbre Igualmente De la sabiduría Del terror Y de la esperanza Son personificaciones De la dualidad humana De la sensación De estar arrojados A los poderes oscuros Del inconsciente A merced De nuestros propios ángeles Diablos Y demonios Desde el primer instante Lo fantástico Tomó un sorprendente Significado En la imaginación De todos los pueblos En sus creencias Y supersticiones En su forma de actuar Y de pensar El hombre Al reconocerse A sí mismo Confeccionó dioses Y demonios A su imagen Y semejanza Ambos mundos El de los dioses Y el de los demonios Los encontramos Solo dentro De nosotros mismos Nosotros mismos Somos lo fantástico Nuestros demonios Los demonios De la Europa cristiana Llegaron a nosotros Cuando un ángel Llamado Lucifer Intentó rebelarse Contra Dios Unos cuantos días Después de los días Originales de la creación Otro ángel Llamado Miguel Arrojó a los sublevados A la tierra Con lo que se convirtieron En todo tipo De figuras diabólicas Y más tarde Los persiguió Hasta el infierno Y como nosotros Somos la copia Micro cósmica Del macrocosmos Lucifer Miguel Y compañía Están plasmados En cada uno De nosotros Y son los hijos Pródigos Del psicoanálisis Los artistas De lo fantástico Nos muestran En sus obras Lo que el psicoanálisis Intenta descubrir Científicamente Es decir Es decir Todos los impulsos Inconscientes De nuestro espíritu La caída De los ángeles De Brueghels Es un símbolo De la lucha De los buenos Contra los malos espíritus Que nos habitan Como a una morada Desde la caída De los ángeles Satanás Y sus secuaces Ocupan una parte Sustancial De nuestros actos Nuestros pensamientos Y nuestros sueños Ellos son los principales Proveedores De lo fantástico En nuestro mundo Aunque claro Que lo fantástico No siempre es uno Con lo mefistofélico O diabólico De modo que Tampoco nosotros Hemos olvidado Las maravillas De los vuelos celestes Y de la poesía Dentro de la fantasía Nos imaginamos Que en todos los tiempos Esto ha ayudado A la gente A entender la realidad Los sueños bellos De la fantasía Sirven para compensar Lo que el mundo Y la humanidad No han podido alcanzar Además nos permiten Vivir nuestros deseos Incumplidos Al menos en obras de arte En ocasiones Naturalmente Los voladores De todos los cielos Se precipitaron De regreso a la tierra Cayeron sobre todo Cuando sus vuelos Los habían llevado Demasiado alto Ícaro En otras palabras Lo fantástico Es una rareza Lo fantástico Es lo inesperado Lo fantástico Es la ruptura Con el orden establecido Este jardín El jardín De Bomarzo Fue construido Por un duque De la región Llamado Vicino Orsini Hace 400 años Hay leyendas De ese duque En las que se cuenta Que era un hombre Bastante grotesco Pero esto Pero esto que parece El engendro De una osada fantasía Y un carácter bizarro En realidad Es la representación De un complicado Programa Inspirado en el humanismo Todo Tiene un significado Más profundo Cuando se construyó Este parque Después de 1560 El renacimiento Se había convertido En manierismo Mientras que los artistas Del renacimiento Auxiliados por la ciencia Se habían esforzado En lograr una imagen Correcta de la naturaleza Intentando incursionar En la perspectiva espacial Los artistas Del manierismo Amaban cuestionar Todo eso Una vez más El manierismo Era un arte Del desconcierto Correspondía Al desconcierto Colectivo De aquel tiempo Era un mundo Que flotaba Entre las duras Crisis económicas Políticas Y religiosas El mundo De los grandes Descubrimientos De la tierra Y el cielo Pero también Del hombre Y su anatomía De sus pensamientos Y sus actos Quizá por eso Es que creemos Encontrar Un vínculo Entre nosotros Y el manierismo Incluso La contemplación De las grandes Épocas artísticas Del pasado Está sometida A la moda Se usa de acuerdo Al espíritu De la época Y el hombre Y el hombre Y el hombre Música Muchas de estas esculturas fueron esculpidas de los enormes riscos El duque hizo plantar árboles entre ellos y lo nombró su sacro bosco, su bosque sagrado Contemplad este jardín con la mirada erguida, dicta una inscripción En este sitio nos enseña a asombrarnos ante la arbitrariedad de una fantasía de corte intelectual Que creó un bosque que, tal como dice otra inscripción, no se asemeja a nada más que a sí mismo Un surrealista holandés, Albert Karel Billing, enlazó la mágica realidad del bosque de Bomarzo Con la magia de su propia pintura realista De ese modo nació una serie de cuadros en los que el desconcierto de entonces queda ligado al desconcierto de hoy Son pinturas que cierran una época Billing, nacido en Ámsterdam en 1900, nunca fue reconocido fuera de Holanda como se merece su arte Esta es única en la corriente surrealista A primera vista, sus pinturas parecen fotografías Volviendo a mirar dentro de esta exagerada exactitud, descubrimos una visión paralizante Lo fantástico puede expresarse en múltiples estilos Volviendo a mirar dentro de esta exagerada exactitud, descubrimos una visión paralizante Cambiemos ahora de tiempo y de escenario En la cercanía de la Côte d'Azur se encuentra un fantástico jardín de nuestros tiempos Este rodea un moderno museo, la Fundación Macht Macht fue un exitoso comerciante de arte y se le relaciona con uno de los grandes del surrealismo Con el catalán Joan Miró En los interminables paseos que realizaba por las playas de Mallorca o por las calles de París Miró buscaba a sus objectes trubés, hallazgos que podía transformar con su arte Encontró el caparazón de una tortuga y lo convirtió en símbolo de la femineidad Tomó todo y lo transformó Y de pronto apareció este jardín de esculturas, quizá profanamente, en un paisaje arcádeo Y de pronto apareció este jardín de esculturas, quizá profanamente, en un paisaje arcádeo Y de pronto apareció este jardín de esculturas, quizá profanamente, en un paisaje arcádeo Mientras nosotros transportamos nuestras miradas sobre su jardín Viene a la mente el pequeño y recatado Miró que en alguna ocasión nos dijo Pueden preguntarme cualquier cosa, pero no me pregunten de dónde vienen mis cuadros Eso ni yo lo sé La mayor parte de la gente cree que me estoy burlando Como resulta divertido observar a mis demonios, parece angustarles Es un error No son menos peligrosos que los ángeles caídos de Engelbruegels A muchos me los encontré en mis sueños Tanelot es una minúscula idea Es una gran isla en el mar de Bali Un pequeño templo la protege de las maldiciones que traen las olas En la inmediata cercanía de Tanelot vive un artista nativo llamado Nodia Es un hombre sencillo que nunca ha visto obras de arte europeas Ni siquiera en reproducciones y menos cuadros de Miró Sin embargo, sus cuadros reciben de él títulos que también podrían haber sido de Miró La luna sueña en la panza de las vacas O como por una escalera, Tanelot asciende al cielo O el pájaro de los pensamientos dulces le roba en su canto las olas al mar Nunca se habían visto cuadros como estos en Bali Pero, ¿de dónde los sacó Nodia? Él nos dice Se me aparecen cuando duermo profundamente en mis más oscuros sueños No tienen colores ni formas definidas Me exigen que los pinte Si no lo hiciera me castigaría Así que sólo puedo liberarme de ellos dejándolos salir Y ahí están Y al dejarlos salir toman una forma definida Y se aclaran Lo fantástico aparece en cualquier lugar en donde los sueños del inconsciente Se abren paso a la luz de una obra de arte Los artistas de lo fantástico sueñan lo que muchos sueñan Ven lo que unos cuantos ven Pero sólo ellos nos lo pueden mostrar también a nosotros Los hombres de los primeros tiempos No encontraban lo fantástico en sí mismos Sino en la naturaleza que los rodeaba Con frecuencia en sus expresiones más incomprensibles Desconcertantes y peligrosas Para explicarla La poblaban con los dioses Espíritus, héroes, dragones y demonios de sus mitos Espíritus, héroes, dragones y demonios de sus mitos Cuando la naturaleza liberaba sus impredecibles En sus poderes Generalmente los hombres se encontraban indefensos ante ella El hombre, un ser más bien débil y sensible por naturaleza Conquistó la vida con inagotables innovaciones Para la lucha diaria por la existencia Inventó herramientas y armas Para luchar con los poderes ocultos Que sospechaba existían atrás del mundo aparente Encontró sacrificios y súplicas Oraciones y hechizos Himnos y todos esos rituales De los que nacieron las religiones y el arte Hace más de cien años Conrad Fiedler escribió La actividad artística comienza en el momento en que el hombre Se enfrenta con una infinita incomprensión Con el arte el hombre se apresta para luchar contra la naturaleza No por su existencia física Sino por la del espíritu En los relámpagos encontró la ira de los dioses En los volcanes rugían los titanes Desde sus profundidades Hablaban y bramaban los temibles dioses Creadores y destructores de las religiones y los mitos del mundo Más tarde, no obstante La humanidad dejó de demonizar a la naturaleza Comenzó a comprender que lo más fantástico de todo Era ella misma Hace más de 500 años Alrededor del año 1453 En lo que hoy es la población holandesa de Gertogenbosch Nació el pintor que para nosotros Es la definición misma de lo fantástico Hieronymus Bosch Aunque en su tiempo gozó de un enorme reconocimiento Es hasta nuestros días en que Bosch ha sido redescubierto Durante siglos Solo parecía encontrarse algo extravagante y curioso en estos cuadros Los más asombrosos de todos los mundos plásticos Pero desde 1599 Un teólogo español de nombre José de Sigüenza Encontró la llave para entrar a estos cuadros Cuando dijo La diferencia entre los cuadros de este hombre Y los de todos los demás pintores Se encuentra en que los demás pintan al hombre Como lo vemos por fuera Mientras que este Es el único que se ha atrevido a pintarlo Tal y como es por dentro Esta simple definición No es solo la clave de las pinturas de Bosch Sino un código completo Para el arte de lo fantástico No es solo la clave de las pinturas de la ciudad Hans Rudi Giger es un artista suizo contemporáneo También él pinta lo que ve adentro El subconsciente emana de él con tal agresividad en sus pinturas Que éstas confirman las palabras de Montaigne No conozco mayor monstruosidad ni mayor milagro que yo mismo Y como los artistas siempre son igualmente sismógrafos Que describen las corrientes más secretas de las épocas Los cuadros de Giger no sólo son facímiles de las horrendas crisis del artista Sino también de las pavorosas crisis de nuestros días En gran medida dentro de su aparente absurdo Las monstruosas criaturas de Giger Con sus partes orgánicas y mecánicas Se asemejan a ciertos seres de Hieronymus Bosch Es sólo que las esotéricas visiones de Bosch Son hijas de una fantasía poética Mientras que con Giger Éstas son una posibilidad concreta por ejemplo Para los científicos que entran en el reino de las estructuras genéticas En busca del homúnculo van la fantasía El ingenio y la curiosidad No la razón El sueño de la razón produce monstruosidades Escribió Francisco Goya hace más de 200 años Abajo de algo que borró en su caprichos Lo fantástico es lo irracional Cuando nuestra razón duerme Nos convertimos en el parque de los espíritus Hay de nosotros Y logran ganar poder sobre nosotros Y conquistar el mundo Esta obra de arte se encuentra en el Museo de Jalapa en México Pertenece a una de las más sorprendentes esculturas De todos los tiempos y todos los pueblos Representa la cabeza de un nativo Una de cuyas mitades fue esculpida cuidadosamente en la piedra La otra mitad, por el contrario, se encuentra inmersa en la roca Sin embargo, ésta no fue dejada sin tallar Sino que también se pulió esmeradamente Esta cabeza contesta quizá a la pregunta ¿Qué es el hombre? Solo conocemos una mitad La otra permanece en la oscuridad En ocasiones, también la mitad clara parece sumirse en las tinieblas Vacilamos como los ciegos de Peter Bruegel ¡Gracias!